Bueno, Karen, llegamos a Canelones, la calle 33 Orientales, acá está el Museo Spikerman, así que bienvenida al Uruguay, el Museo Spikerman. Me alegro mucho, papá, de que hayas podido encontrar este lugar tan lindo para exponer. Contame, ¿qué museo es este? Spikerman fue un importante, perteneció al equipo de gente que llegó acá al Uruguay en los 33 Orientales, y bueno, esta fue su casa natal, una casa más vieja de Canelones, y acá se ha construido un pequeño museo que tiene parte de trabajo de artistas de acá, de la zona, y también tiene un pequeño espacio, un jardín, con cosas del campo. Y bueno, acá es un museo histórico, sitúa la primera parte, es un museo histórico, delante nuestro está la escuela más importante, y al lado está el liceo, o sea, es una cuadra muy, muy concurrida. Sería un lindo lugar, entonces, para albergar esta exposición que también tiene que ver con arte de historia, ¿no? Sí, han sido muy generosos aquí en Canelones con la obra que hemos construido, que ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo de equipo. Sí, la verdad que es una suerte poder estar acá, en los tiempos que corren. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que significa este centenario de Ellen Saban. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Te acordás? La verdad es que no recuerdo el mismo origen, pero por la época en la que recibo yo el diario de la OMA, yo había empezado a estudiar alemán, y ese diario estuvo dando vueltas ya desde hacía tiempo en la familia, y no sé cuándo fue que me pediste que sacara copias, ¿no? Se ve que en algún momento, pero ya hace tiempo de esto, hace 10 o 15 años, supongo que cuando me pediste las copias era porque ya tenías un plan, ¿no? Un proyecto de hacer algo con las copias del diario que era para vos un poco críptico, ¿no? Que no se podía leer hasta entonces, un poco porque ninguno de los dos sabía alemán lo suficiente como para leerlo, en parte porque el diario estaba escrito en esta letra, Suterling, en parte porque estaba escrito en taquigrafía, pero creo que ya hace, sí, por lo menos 10 o 15 años que vos me habías pedido esas copias, tal vez para simplemente tener el documento en tu archivo personal, o tal vez porque ya tenías un plan de hacer algo con ello, ¿no? Incluso me parece que antes de Deportados, tengo la fantasía de que este homenaje lo tenías planeado antes que Deportados, que fue de algún modo la serie que homenajeó la historia de tu papá. ¿Y cuándo empecé a traducirlo eso? ¿A leerlo por primera vez? Y de adolescente, cuando ella muere, yo tengo 14 o 15 años para entonces, y ahí intento empezar a leer algo de eso que ella había escrito de adolescente, con la misma edad que yo tengo cuando lo recibo, pero con dificultad, con mucha dificultad, porque entonces recién aprendía, empezaba a aprender alemán. Y después, no recuerdo bien si es que me lo llevo a Alemania, en algún momento, ya viviendo en Alemania, que debe haber sido a fines del 2000, ¿no? 2009, 2010, supongo, que empiezo a poder leer y a traducir. Traducir no, pero transcribir algunas entradas. Y en algún momento, no sé bien cuándo, pero volvimos a conversar sobre el tema, cuando ya tenías, creo, el plan de... Ahora, hay un momento en que vos ahí pedís una traducción más específica, más detallada, una amiga tuya, ¿verdad? Claro, porque las entradas que están escritas en su charling son de entradas que yo no puedo leer, porque es realmente muy, muy complicado poder descifrar esas letras. Es un poco lo que pasa con el arameo, ¿no? Con el judeo español escrito en estas cartas entre Lopa y su padre, que están escritas en un español, pero que solamente se lee en español si uno puede atravesar, digamos, el obstáculo que implica la grafía, ¿no? Esa escritura en arameo, ¿te acuerdas? Que pasó algo similar, que tardamos también mucho en encontrar a alguien que las pudiera leer. Un rabino, al final, creo que fue, ¿no? En Israel. No, perdón, fue este hombre, Carlos Búa, el filólogo Heidelberg, ¿no? Un colega que yo conozco que es especialista en estas lenguas muertas o en vías de extinción. Y con el Sutherling pasó algo parecido. A pesar de que yo, entonces, sí, ya sabía leer y manejaba bien el alemán, esas entradas eran muy complicadas. Y la madre de una amiga, conversándolo en casa de ella una vez, me dijo que su madre todavía sabía leer Sutherling, que queda muy poca gente en Alemania que, digamos, conoce ese tipo de escritura porque tuvo una vida bastante corta, entre los años 30, 20 y 40. Entonces la gente que se escolarizó en esos tiempos todavía puede, este... Sí, todavía puede leerlo, ¿no? Así fue. Vamos a entrar a ver parte de la muestra de Diario Íntimo en Berlín. Es simplemente una entrada muy privada y estamos en época de la pandemia, no se ha inaugurado, pero vamos a ver un poco las obras. Dale. 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 Dale.